Santa Barbara, entren la saca trapo, reconozcan si está claro, retiren, entren la dañada y tapen el vagón, pasen la dañada en el cano, retiren, aprontan la atacadora y porbora, entrela en el cañón, ataquen, despojant en la cornea y la batería, cañón en la batería, despojant a la parapunteria, apunten, recupren el vagón, despojant a la cañón, despojant a la cañón, despojant a la cañón, ¡Cover your ears! ¡Fuego! ¡Bota fuego a su lugar!